Yo, bueno, me gusta estar en la clase en la mañana porque tú te despiertas, empiezas el día de una forma completamente diferente, como si salieras de la cama y tomaras un café, fueras al metro o a la oficina directamente, no. Cuando vienes a la clase, pues ya tu cuerpo está feliz, está activado, tiene un montón de endorfinas para ir a hacer lo que tienes que hacer. Entonces, la clase en la mañana es la mejor para mí.